México Aquí estoy, oh México Todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy, oh México Nunca por muy lejos yo me olvido de ti México, México Águila, te saque en América y acá México, México Cuéntame tu historia que la quiero escuchar Como tú, no hay nada igual Llevo tu mensaje al otro lado del mar Como tú, oh México Héroe tan fuerte no he podido encontrar México querido Soy amigo al que yo sea tan devoto y también México del alma Por mi vida que no quiero, no te quiero perder México, México M, E, A, C, X, Y, C, Y, O México, México Concentro, mariachis, caratificación México, México, México Chalalalalala 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 México, México Quiero gritar fuerte, qué bonita nación México, México México, México Quédate en Brasil rojo, fría mi corazón México, México Corro por tus calles, corro por tus calles, corro por tus calles y me besa tu son México, México México, ser tus ciudadanos y me besa tu son México, México México, ser tus ciudadanos y me besa tu son México, México México, ser tus ciudadanos y me besa tu son México, México México, México México, México México, México México